Hace alrededor de 60 días que venimos con esta situación, esta situación jodida digo, porque en realidad hablamos de despidos de trabajadores. Esta empresa tenía un total de 13 trabajadores, de los cuales 10 en estos últimos 60, 10 trabajadores se fueron, obviamente despedidos con la indemnización correspondiente, pero bueno, la preocupación de parte de nosotros es de que son puestos de trabajo que en definitiva se pierden. Hemos mantenido una conversación y además también hemos mandado gente del organismo a interiorizarse en definitiva de lo que es esta situación. Y bueno, nos comentan en definitiva de que sería una reestructuración empresarial. Pero bueno, estamos tratando de contactarnos con los dueños de la empresa, que obviamente como ustedes saben, como la mayoría de las empresas son apéndice en la provincia, dependen de una central que está en otra provincia, más precisamente en Buenos Aires, y obviamente es donde están inclusive los dueños. Y por estos días estamos tratando de hablar con ellos para ver que nos comenten en definitiva el alcance de la reestructuración. Pero la realidad es que tenemos la mayoría de los trabajadores afuera y obviamente esa es la preocupación de la cual nos ata hoy. también se hablaba de un posible cierre total de la fábrica. Sí, o sea, bueno, nosotros también entendemos que en cualquier momento puede llegar a pasar porque una empresa sin trabajadores no puede existir, como lo digo. Hoy, si bien es cierto, lo que nos dicen en definitiva la representación local de la empresa es que la empresa no está cerrada, y bueno, de hecho es así porque hay tres trabajadores en definitiva que siguen, pero el temor de todo es que esta empresa termine de cerrar sus puertas, obviamente, a raíz de que no despide a sus trabajadores.